Esto empieza ya, esto ya empezó, bienvenidos al Jam. Hola a todos, bienvenidos a otra Jammy Session. Yo soy Máfer y esta es mi seña. El tema del día de hoy es... ¡Colores! Así es. El día de hoy aprenderemos algunos colores en el SM. ¿Están listos? ¡Perfecto! ¡Empezamos! Esperen, esperen... ¿Qué es la NSM? La seña de colores es la siguiente. Ponemos mano base de esta manera, dedo índice y hacemos esto. Así es. Y esto es colores. Colores. Color número uno. ¡Negro! Para hacer la seña del color negro, ponemos nuestra mano base abierta de esta manera, índice, medio. Cerramos y hacemos un movimiento hacia abajo. Y esta es la seña de... ¡Negro! 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 Color número dos. ¡Negro! 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 Para hacer la seña del color rojo es facilísimo. Ponemos nuestro índice así, en la barbilla y hacemos un movimiento hacia abajo. Y esta es la seña de... ¡Negro! Rojo. El azul es facilísimo. Ponemos mano base de esta manera, pulgar arriba de la otra, y hacemos círculos hacia nosotros. ¡Azul! Seña de... ¡Azul! Cuarto y último color. Verde. Para hacer la seña del color verde, ponemos nuestra mano base de nuevo de esta manera, abrimos el índice y el medio, y hacemos un movimiento de adelante hacia atrás. Y esta es la seña de... Verde. 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 Negro. Dos. Rojo. Tres. Azul. Cuatro. Verde. Perfecto, ahora que ya sabemos cuatro colores en el SM ¿Qué les parece si los practicamos ahí en casita Pero utilizando el ritmo del jazz? ¿Sí? ¡Vamos! Y primero empezamos sintiendo el ritmo un poco Y yo se los voy a marcar, ¿listos? Un, dos, tres, cuatro, cinco 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 ¡Listo! ¡Ya lo tienen ahí en casita! ¡Perfecto! Y ahora vamos a hacerlo un poquito más rápido Pero vamos a utilizar nuestro cuerpo como percusión Vamos a hacer tres golpecitos abajo y dos en el pecho Tres abajo y dos en el pecho Y yo les voy a marcar el ritmo, ¿listos? Un, dos, tres, cuatro, cinco 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 ¿Listos? ¿Les salgo muy bien? ¡Perfecto! Ahora que ya conocemos el ritmo de esta canción Y además sabemos algunos colores en el SM ¿Qué les parece si jugamos un poquito con estas dos cosas? ¿Sí? Este juego es muy fácil Lo único que necesitan es estar en su sala o en su comedor O en algún espacio donde se puedan mover libremente Ya que están ahí, lo único que vamos a hacer Es caminar por todo ese espacio Mientras seguimos marcando el ritmo como hace rato Que era Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Solo que esta vez vamos a hacerlo un poquito más rápido ¿Empezamos? Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco ¡Freeze! Oye, ¿pero qué me está pasando? Que me estoy convirtiendo de color verde Así es Seguimos Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco ¡Freeze otra vez! Y todo se está convirtiendo de color azul Y seguimos Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco ¡Freeze! Y ahora todo es de color ¡Negro! Muy negro Vivo Un, dos, tres, cuatro, cinco ¡Freeze! Y todo se empieza a hacer de color ¡Rojo! Así es, rojo Seguimos Un, dos, tres, cuatro, cinco 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 ¡Freeze! Y ahora viene el color ¡Azul otra vez! ¡Atacarnos! ¡Azul! Un, dos, tres, cuatro, cinco ¡Freeze! Y de qué color me estoy convirtiendo ¡Otra vez verde! ¡Color verde! Un, dos, tres, cuatro, cinco 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 ¡Freeze! Y otra vez viene Todo de color ¡Rojo! Y color rojo Seguimos Un, dos, tres, cuatro, cinco 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 ¡Freeze otra vez! Y me estoy convirtiendo De color ¡Negro! Seguimos Un, dos, tres, cuatro, cinco 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 ¡Freeze! Y ahora viene Todo de color ¡Azul! Toda la pantalla ¡Azul! Seguimos Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco ¿Qué les pareció este juego? ¿Les gustó? Está increíble, ¿no? Además de estar jugando Podemos estar aprendiendo Todos los días Gracias por acompañarnos A otra Yami Session Y no se pierdan Los siguientes videos Que estaremos subiendo Aquí en nuestro canal De YouTube Nos vemos pronto Gracias ¡Gracias!